Everything's for it Hey, hey Sabes que va a hablar sucio Si tiene el parental Te lo dije que me hacía a mi Yo entre los 30 Mi Spotify factura Más que un kiosque lenta Cabrón, no te das cuenta Hey Todos los premios tienen mi nombre Como café de tarbo Yo no uso travis Yo ando con la barba Los dolores de cabeza Me hacen más fuerte side dog Yo no ando con una side bitch Yo ando con una side clock Por si acaso Hey, nah Yo no soy teeter Mi amor no me hagas caso A mi mail le prometí a los 15 Que jamás me iba a buscar un caso Solté las libres Y me fui a conquistar el mundo Ni en el maratón del pavo Me gustaba ser segundo Pudiera estar rapeando De este más profundo Pero llegan los cheques Y como que me confundo Wow, webesota Hey Si me envía un DM Al otro día te lo hundo Hey Al otro día Sin fantasmeo Pero si estamos en la disco Te lo pongo aquí Mañana te llevo a correr jackie Chingando en el bote Me sube el key Oh, please Dale más Siga ahí Siga así Que si tú quieres Te lo pongo aquí Ya me está haciendo efecto Lo he hecho desde aquí Los Philly Y la perky Un quickie Te voy a llevar pa' los beats Yo si estoy en la movie Pregúntale a Brad Pitt Je Y está cabrón porque Mientras más alto tú estás Más abajo te quiere ver caer la gente Y a mí cinco horas me tiene Yo picheo pero A veces cuando uno está bien loco Una nota cabrón en la disco O donde sea Uno se pone a pensar por un minuto En todos los problemas Está cabrón Periódico de ayer Por favor no me estorbaras Estas charras demandan Porque me vieron en Forbes Ya cogiste tu sonido Espero que te conformes Ya no hay más na' Ey Lo mío no fue regalado Yo estoy matando Desde que me bajé De la baua De los mantecados Prende la radio Te dejo un recado Me cago en tu madre Y la de tu abogado Sin ti no me va bien Me va fenomenal De ti no me acuerdo No vengan a llamar Tu amiga la fea Me lo puede mamar Pide más botella Vamos a celebrar De que, girls, tú me hablas A mí nada me va a tumbar Tengo el mundo entero encima Ya me duele la lumbar Pero la luz que me guía No me para de alumbrar Bad Bunny en la cima Se tienen que acostumbrar Ahora los hombres lloran Sí Pero sin parar de facturar Papá Dios me ayudó Sin tener que madrugar Pero wey, fuck Cuidado que ya está amaneciendo De que copa y le ven Yo veo la juca Y de una me prendo Baby, ¿cuál es tu nombre? Si me chingas bien Jurao que me lo aprendo Hey Shh Callao Nadie nos está viendo Ey, ey Si tú te atreves Yo te la pongo aquí Mañana te llevo A correr ya aquí Chingando en el bote Dame su becky Oh, please Dale más Sigue ahí Sigue así Que si tú quieres Te la pongo aquí Ya me estoy haciendo efecto Lo he hecho desde aquí Los Philly Y los Perky Un cuiki Te voy a llevar pa' los beats Yo si estoy en la movie Pregúntale a bravo ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Y dónde están las casadas? Con la mano arriba Las mujeres casadas Con la mano arriba Que esas son las que me gustan Je Oye No, no, no Fuere vacilón Yo quiero que tú El que la está pasando Cabrón El que la está pasando bien Con la mano arriba Tú el que está puesto Pa' hacer dinero Sin envidiarle nada A nadie Con la mano arriba Los que viven en su vida Sin importarle un carajo A la de los demás Con la mano arriba Bien borracho Cantando el coro Que dice ¿Cómo? Ey Si tú te atreves Yo te lo pongo aquí Bueno, yo no te llevo A caer de aquí Chingándonos el bote Me suba el key Oh, please Dale, mo Sigue así Sigue así Que si tú quieres Ya Tato, 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 tato Usted está activo Que sigan pasando la cabrón Las que sean conmigo Que me dejen saber Que le tiren a sencillo Se monten en el sprint Que está afuera Los veo ahorita Oye, jodiendo, jodiendo Se jodiendo Deja eso Los quiero gente Con cojones Los amo, puñeta Oye, jodiendo, jodiendo